¿Te gusta el pollito, Broster? Sí, está riquísimo. Gracias por invitarme. Lo hago con todo el amor del mundo. Después de todo, somos enamorados. Sí, Kimberly. Justo eso quería hablarte. ¡Te quiero, Jimmy! Yo... No, no, no. No, ya está. Por favor. ¿Vamos al cine? A ver qué. Cualquier cosa. Después de todo, no vamos a ver mucho de la película. ¡Vamos! ¡Ya! Por fin, un momento de la película. paz y felicidad no saben cuánto sufre mi trabajo un día de estos voy a renunciar a mí bien hola coqui señora francesca podemos tomarnos unos tragos ahora estoy jugando una partida de póker con mis amigos no sal de acá de ti una silla menudencia un coñado no vendemos coñado chenito entonces un whisky doble el whisky aquí es medio sacarronchas no importa juguemos a ver vamos vamos reparte reparte escucharon qué cosa es el sonido qué sonido don gil yo no escucho nada ahora sí lo se perdió algo solo me estaba rascando la espalda como con la pared permiso oye a qué morra tatuila agüe de manzana por bidones hoy echarito estaba bien rico el estofado no sobre una lita no sólo queda la presa de jaimito que se la guarda para la noche y no pécharito que no está la muerte de su padre no tiene herencia ahí está ya pucharito habrá un poquito de estofado para este humilde servidor claro que sí félix ahora te invito es como lo que no había charito que me miran permiso menudencia otro whisky doble dejémonos de hipocresías trae la botella completa quiénes apuestas voy con mil tiene más no tampoco señora aceptan tarjeta de crédito en esta piensa sólo efectivo hay que apenas salí tan rápido de la casa que no traje plata pero pueden aceptar mi anillo de compromiso dinero de matrimonio sí 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 acepto puede pagar con especias quiero decir con con las joyas que tienen escalera real coqui gana la mesa corta para lo que me servían saludo muchachos saludo vamos vamos eso dale por lo menos preparando el almuerzo pude quitarme de la nariz ese olor a estofado servidumbre llamó usted señor riego lleven los platos a la mesa del comedor y tú avísale a francesca que el almuerzo está listo la señora francesca no está como que no está salió en su auto a dónde no especificó dónde iba permiso por qué se fue te estás quedando coqui ponte las pilas tienes que reconquistar a charo no sé qué estás esperando de verdad no es tan sencillo como parece señora francesca la última vez ya fue demasiado para charo tan rico cocina esa mujer el charo tiene muy buena mano yo también tengo muy buena mano y buena garganta también no qué pasa no hay cariño en esta casa menudencia pon música pues quiero bailar el cervecino no señora señora francesca mejor la llevo a su casa ya vamos si puedo manejar estoy muy bien no puedo permitir que conduzca su auto en ese estado por favor vamos qué estado pues cocina jajaja ya ya vamos 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 por aquí por favor que emocion estoy muy emocionado estoy emocionada me encanta la canchita sabias yo soy bien canchera ajá Qué asco, ¿no? ¿Es ella? ¿Qué haces Alicia con ese tipo, ah? ¿Dónde estás, Fran? ¿Por qué no me contestas? Este, ese tipo. Pero qué extraño puede ser. ¿Cocky y Francesca juntos? ¿Qué haces infeliz manejando el auto de mi esposa? Ya ves, llegamos, doña Francesca, sin ningún contratiempo. Ay, gracias por traerme. Ay, mi mitad y coleando a la puerta de mi casa es lo máximo. No, no, no tiene knacker. No, perdón, perdón. ¿Qué cosa? Oye tú, suelta a mi mujer. Es lo que crees, oye, tranquilo, tranquilo. Fue sin querer. ¿Sin querer? Ah, yo te voy a dar sin querer. Te voy a enseñar a respetar, aprovechador. ¿Qué pasa el tipo? Charo, no. ¿Cómo pudiste? No, no, no pienses mal. ¿Qué quieres que pienses si te veo besuqueándote? No, no, no. Con doña Francesca. No, solo fue un error. El error fue haberte conocido, Coqui Reyes. Hasta nunca. Charo, 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 Charo. Ahora me vas a decir, ¿qué tienes con ese pelafustán? Un momentito, a mí me bajas el tono. ¿Qué te pasa? Tampoco nos pongamos... No, no, señor, no, no. No tengo por qué darte explicaciones de nada. No nos pongamos así, Fran, tampoco, ¿sí? Yo soy una señora que te has creído. Yo conozco mi lugar. En cambio, tú haces el ridículo. Sobándote, sobándote en la pared de la vecina. ¿Crees que no te vi? Niégalo, pues, niégalo. ¿Qué cosa? Te vi, te vi, te vi.